La verdad que el viento está golpeando muy 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 fuerte en esta sonita Aquí estamos también con los pilotos de la categoría 50 Con Cris Pineda, Dan de Día, Maurito Núñez Y Gaspi Saavedra que también nos va a acompañar A ver si me van confirmando que estén todos Son los pilotos que yo tengo, si hay alguna diferencia me informan por favor Te pediría, Eduardo, que me confirme la grilla por favor Porque yo tengo a Cris Pineda, número 25, Dan de Díaz, 222 Mauricio Núñez, 514, Gaspi Saavedra, 166 Y me parece que a mí me falta otro Estamos con la serie 50 Y el número, por favor Anótame Agustín Pizarro, 71 Bien, dame un cachito, por favor, Agustín Pizarro, entonces Con el número 71 Bien, señoras y señores Saludos para todos los que están siguiendo la transmisión Ayer estuvimos en La Ligua, en la quinta región, con lo mejor del drag Señoras y señores, y ahora Estamos con estos pequeñitos De la categoría 50 en el Gran Premio Ciudad de Ballinar 230 años De la Ciudad de Ballinar Vamos a alargar rápidamente Señoras y señores Aquí están los pequeñitos El futuro del MX Aquí están todos los que quisieron estar presente Viene el verde, 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 verde Largo, señoras y señores Ahí está Cris también Largando Y también encantando, señores Aquí está Guau, ¿qué pasó allá al fondito? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué se quedó allá, señoras y señores? Guau Uf, ahí sí que tengo la duda Porque se saltó la pista Atención Ahí tengo la duda Para que lo vean También se saltó la pista Justamente Cris Por ende Obtiene el número uno Pero fuera de la pista Bien, para que lo vayan viendo Señoras y señores Vamos a revisar Cuando salgan desde la zona Del bosque Vamos a revisar inmediatamente Atención Estamos aquí en Vallenar Donde comienza el desierto chileno Estamos con la categoría 50 Se prepara 65 ¿Dónde están los pilotos De la categoría 65? La primera ubicación Va a aparecer en cualquier momento Atención Aquí está justamente Aquí está Con el número 25 Aparece Pineda Aparece también, señoras y señores Ahí está Mauro Núñez La tercera casilla Aquí está también Con el 2 22 Señoras y señores Aparece Dante Dante Díaz Y por acá Viene también Pizarro Agustín Pizarro Ahí está Justamente pronto Se nos viene la grafiquita También de Agustín Ahí está Uno de los monitos Maravillosos Qué lindo Volver a relatar Para los monitos Aquí está Al Gaspi El de Comba Vamos Gaspi Vamos Gaspi Vamos hijo Vamos aplaudiendo Al Gaspi Vamos Comba Ahí está el de Comba Barbalá El más pequeñito De la serie Qué lindo Volver a ver A todos estos pequeños Señoras y señores Vamos a ver Estamos haciendo patria Quien va a llenar En los 230 años En el aniversario De la ciudad De Vallenara Un costadito Del árbol De Marañón Viene el número Uno Ahí está Pineda El primer lugar Justamente aparece Cris Pineda Señoras y señores Está justamente En el número Uno La segunda ubicación Va a aparecer Allá al fondito El piloto Vallenarino Me refiero a Mauro Núñez El campeón 2018 De la categoría Mamadera Ahí está El Vallenarino El de servicio 2000 Mauro Núñez Está segundo La tercera ubicación Viene Dante Díaz El del TAE El del TAE El terremoto Del TAE Dante Díaz Está tercero Ahí está El terremoto Acelerando Quedó autizado Como el terremoto Del MX Ahí está Agustín El del Andacoyo El del Andacoyo Monito Monito Ahí está También Agustín Pizarro Vamos Agú Ahí Ahí está Agustín Y dónde Viene la pulga Gafi Señoras y señores ¿Dónde está El de Comba? Ahí viene El de Comba Viene el de Comba Viene el de Comba Aquí viene El de Comba Bárbala El de la Pila Azulí Ahí está Justamente Eso Visco Qué lindo Salto Ahí está El Gafi Pasa también Pineda Ahí está Gafi Sabidra Y Manolito Grabando Un costadito De la pista Gasparcito Señoras y señores Viene Maurito Núñez El campeón 2018 Ahí está El ballenarino Ahí está En el segundo lugar Atención Con el 514 Maurito Núñez Ahí está En la zona De meta Ahí pasa Frente a todo El público También Nosotros continuamos A todo sol Podríamos decir A todo verano Dante Díaz También está Tercero El terremoto Delta El hombre Que Hacemos ver Tierra amarilla Ahí está Justamente Dante Ahí está El de los movimientos Telúrico El terremotito Vamos a ver Cuando aparezca El de Andacoyo Ahí está El monito Eso es Me decía La gráfica Pronto La gráfica Pronto Ahí está Agustín Monito Monito Pizarro El monito Que se toma La serie 50 Maravilloso Aquí viene Cris Nuevamente Aquí está Justamente El futuro Del MX Del norte Chileno Atención Ahí están Todos Compartiendo Saludos Para Julito Rivero Santiago Para Ricardo Williamson También Que debe estar En Vicuña O no sé Donde debe estar Saludos También Para el Rico Castillo Que está En la sirena Para todos Los que están Siguiendo La transmisión Viene Maurito Pasa Por la zona Del Marañón Ahí está Maurito Núñez También Vamos a ver Quien viene Está el Gaspi 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 Vamos 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 comba Ahí está Combita Combita Siga adelante Vamos 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 Quedan dos Queda 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 Eso es Qué lindo Este juego De señas Maravilloso Maravilloso Este juego De señas Ahí aparece El terremoto Ahí está Dante Díaz El de Tierra Amarilla El del TAE Señoras y señores Vamos a ver Lo que va a ocurrir Justamente Cuando aparezca El primero 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 Viene Cris Ahí está Cris Ahí está Pineda Viene apareciendo También Señoras y señores Ahí está El monito Agustín Vamos monito Vamos monito Pizarro Ahí está El monito Eduardo Cuando pasa El primero En blanca Pasan todos En blanca Atención Señoras y señores Vamos a revisar Inmediatamente Va a venir El segundo Aquí está El segundo lugar Justamente Me refiero a Maurito Núñez Ahí está El de Servicio 2000 Ahí está El de Vallenar Vamos poniendo Banderita blanca A todo el grupito Ahí está El Vallenarino Se pone En la segunda Casilla Vamos a revisar Inmediatamente Cuando venga apareciendo Otro de los pilotos Que viene a buscar Puntos importantes Va a aparecer El tercer lugar Con el 2-22 Dante Díaz El terremoto Delta E Aquí está Dante Vamos Terremoto Lindo Grado Grado 3 grados 3 grados 3 terremoto Ahí está En el tercer lugar Ahí está Justamente Aparece Gaspi Y ahí está Y ahí está El primer lugar Señoras y señores Va a ir El primero 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 Pineda Señoras y señores Pineda Pineda Núñez Núñez Dante Dante el terremoto Grado 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 3 Ahí está El terremotito Ahí está El terremotito Grado 3 Para el Tercer lugar Dante Díaz Se queda Con el tercer lugar Tiene micrófono El micrófono Bien Vamos a confirmar Entonces Saludos Para Mauricio Castillo Loáis Allá En Iquique También Por supuesto Para Alejandra Galleguillos También En Nantoco Diego De Almagro Para Jorge Vega Para Juan Vega En Copiapó Henry De Aguilera En Calama Julio Riveros En Santiago Ricardo Williamson En Vicuña Marcelito Río El Nico Castillo En La Serena Etarín Romino En Santiago Feliz Petor En Santiago Cecilia Díaz También Dice Vamos Agustín Monito Michael Ramírez Galleguillo Siguiendo la transmisión Osama Franco Ramos Boris Caracholo En Chañaral Tony Falten Copia Por saludos Tony Juan Carlos Alfaro En Coquimbo Carmen Gloria La Serena La Serena Da Visito En Antofagasta David Ramírez Cabrera Alberto Corteo Felipe Ignacio Reze Germán Olmo Leonel Valdez En Calama Raúl Bordone Oval Silva En La Pega Alejandro Castro En fin Todos Un saludo Grande Cecilia Díaz Saludos Espectacular Representante En el Dakar 2019 El Nacho Cornejo Está mirando A la transmisión Amigo El Nachito En un pre Grande Nacho Vamos Chile Está mirando A la transmisión Desde Perú El Nacho Cornejo Nuestro campeón Por supuesto Mundial Ahora en el Dakar Abrazo grande También por supuesto Para el Nachito Desde Perú Siguiendo la transmisión Viene el verde 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 Largo La categoría 65 Ahí está Pineda Paso De largo Pineda Paso De largo Pineda Y ahora Vuelve Pero el número Uno Ahí está Justamente Saavedra Arriba En la trepada Que parejitos Van por Dios Van muy parejitos Arriba En la trepada Saludos Para Gina Maca Y Pizarro También la prima Y Anantofagasta Saludos Para ti Gina Para Angelo Flores También que están Siguiendo la transmisión Bueno Lo decía El Nacho Cornejo Desde Perú Siguiendo la transmisión Notable Maravilloso Y desde acá Todo pulmón Vamos Chile Vamos Nachito Cornejo Nuestro gran representante En el Dakar Saludos Para Cecilia Díaz O Caranza Que dice Saludos a todos los monos De Andacoyo De parte de Meche y Ceci Las abuelas Chucha José Miguel Campbell Y saludos amigos Y abrazo grande También para todos Que tengan un tremendo año Vamos a ver Cuando aparezcan Estamos con los pilotos De la categoría 65 Debería estar apareciendo Debería estar apareciendo También por supuesto Juan Pablo Castro El Juaco Pineda El Nacho Savera Cris Pineda Gaspi Pizarro Maxi Pacheco Y Cristóbal González Vamos a ver Vamos a ver cuando Comiencen a aparecer El Juaco Primero 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 Saavedra Primero Saavedra Ay como va muy pegadito Ahí está el Nacho, el Nacho, aparece el Nacho primero, extraordinario, yo no sé por qué no aplauden como tan fome, ahí está el monito Pizarro tercero, ahí está el monito, el monito Pizarro aparece Juanpi cuarto, el quinto es para Cris González, Cristóbal González y ahora arriba, ahí está el Cuaco, primer lugar, aquí está Pacheco, el palito, palito, palito Pacheco, vamos palito, el palito Pacheco que se libera en la casilla número 6, vamos a ver ahí arriba en la trepada y en el descenso, señoras y señores, la verdad que estamos con un tremendo grupo de pilotos y por supuesto estamos aquí en el Marañón, aquí en Vallenar, atención ya treparon el cerro, saludos para el pelado Carvajal que está haciendo la transmisión, para Alvarito Grau también, otro gran amigo por supuesto, Alvarito Grau, hermano del Nico, vamos a revisar cuando venga, allá viene apareciendo también por supuesto el Cuaco, Cuaco Pineda, tremendo campeón que ahora viene a afianzar la temporada y que bueno que lo esté comenzando justamente aquí en la tercera región, ahí viene justamente en el pulmoncito para ir acelerando en el salto, vamos al doble, ahí está justamente, buenísimo, ahí está el Cuaco Pineda en el número 1, viene el representante de Con Barbalá y viene señoras y señores, el Nacho Saavedra, el tercer lugar, el tercer lugar es para los de Andacoyo, Mono, Mono, Mono Club, volvieron los monitos, maravilloso, ahí está justamente el bonito, está tercero, el Juan Pien, su debut, cuarto, Cris, quinto, vamos a ver cuando venga apareciendo, señoras y señores, el primer lugar, ven en cualquier momento, me refiero al Cuaco, ahí está, el cuarto, Pineda, primero, 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 con el número 15, ahí está Pineda, notable, notable el Cuaco, ahí está Pineda, aparece en el segundo lugar el Nacho, ahí está el Convita, 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 Saavedra, Nachito, segundo lugar, vamos a ver cuando venga, aquí está, justamente el monito, 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 Gaspi, Monito, Pizarro, tercero, el piloto de la Tierra Bendita, el cuarto lugar para el piloto del SEC, aparece con el número 22 en el debut, ahí está el Juan Picastro, vamos, Juanpi, vamos, Juanpi, aparece González, ahí lo trata de encerrar González, trata de acelerar para emparejarlo, ahí está Juanpi, notable debut de Juanpi, notable debut de Juanpi, el piloto SEC en el cuarto lugar, arriba de una moto absolutamente nueva, pista que no conoce, el Juanpi en la trepada, notable el Copiapinó, vamos a ver, miren cómo va González, le quiere ganar por fuera, ahí se emparejan, lo tira por fuera, notable, ahí está González, aquí viene apareciendo el palito, ahí está el palito, atrásito, trae también, por supuesto, ahí está con el número 25, aparece Cris, ahí está también el palito con Cris, ahí acelerando, está el palito Pacheco en la aceleración de la KTM, y también Pineda, Cris acelerando, arriba en la trepada, viene el Juaco, Pineda en el número 1 en el descenso, vamos, Gaspi, ahí está Cecilia Díaz, diciendo, vamos Gaspi, vamos Gaspi, ahí ingresa la zona del bosque, el número 1, aparece también con el número 15, el primer lugar me refiero, al Juaco Pineda, viene también el diminuto, ahí está justamente el de Conbarbalá, viene el Nacho en el salto para ingresar al bosque, saludos para Bordone, Sergio Henry, para Boris y Narejo, un saludo grande a la distancia, para Boris y Narejo, allá en Calama, para el Gentleman del Meque, la primera ubicación sigue siendo para el Juaco, atención señoras y señores, aquí está el Eterno, aquí está el gran campeón, aquí viene el Juaco, el Juaco, vamos al salto, Notable el Juaco, Pineda, ahí está en el número 1 pasando por la zona de meta, aquí está el diminuto, el de Combar, ahí está el diminuto, Saavedra, aparece el diminuto por la zona sucia, saliendo de la zona de meta, debería venir, debería venir el monito, ¿dónde está Gaspi el monito? El monito, el monito, se tiene encendido Andacoyo, ahí está señoras y señores, el monito Andacoyino, aparece justamente Pizarro Tercero, en la zona de meta, ahí está la cuarta ubicación es para González Cristóbal, ahí está con el 374, el quinto lugar para Juan Piel Copiapino del Seca, en el quinto lugar, Juan Pablo Castro en este debut, ahí estamos en el salto con Juan Pablo, saludos para Pancho Aguilar, mi gran amigo allá en la quinta región, el rey de la palta, pero de la buena, ahí está también Panchito Aguilar, abrazo grande para Pablito Carrillo, también en Coquimbo, para todos los que están siguiendo la transmisión, estamos haciendo el en vivo, ¿dónde? Desde el árbol de Marañón, ¿a quién va a llenar este milenario árbol que nos cobija, por supuesto, y que sigue viviendo a pesar de los embates humanos que lo han tratado de destrozar? Hoy lo debemos cuidar más que nunca cuando pasa Pineda Cris con el número 25, atención, aquí está el palito, ¡vamos palito! ¡Vamos palito! ¡Ahí está Pacheco el palito, Pacheco! ¡Eso es, mijito lindo! Hoy en la zona de Meta hay mucha gente, pero ojalá que estén más, pero aplaudan, no se enfumen, cuando pase cada piloto vamos aplaudiendo, incentivemos a los más pequeñitos como aplaudan, muevan las manitos, son los más pequeñitos y hay que demostrarle el cariño, más que una copa el aplauso, es el mejor recuerdo para los pequeños, así que ya lo saben cuando pase por la zona de Meta, comienza a aplaudir, por favor, es lo único que pido, viene el número 1, ahí está justamente el cuaco, el cuaco, el cuaco, el cuaco notable, ahí está la última vuelta, ahí está el cuaco, la última vuelta para Pineda, notable Pineda, notable el cuaco, viene también por supuesto acelerando con todo, el nacho, notable, notable el de comba, el combita Saavedra, acelerando la trepada, atención, debería venir el monito, ¿dónde está Gaspi, el monito Pizarro? Cecilia Díaz dice Ernesto, Pizarro aplaude, a Gaspar con todo, qué bueno, qué bueno que lo estén siguiendo en la transmisión, saludos para el marito Díaz, viene el monito, 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 ahí está Pizarro, ahí está el Gaspi, está el monito de Andacoyo, Banderita Blanca, un giro, un giro, un giro, un giro, aparece Cristóbal González en el cuarto lugar, sonar de meta Banderita Blanca, lo tiñeron de blanco, lo que indica que va quedando la última vuelta, viene Juan Pablo Castro con el número 22, debutando por primera vez arriba de la moto en una pista, Juan Pablo Castro en 65, ex piloto 50, Juan Picastro, el del SEC, a fondo, arriba en la trepada, notable Juan Pi, vamos a revisar quién debería venir, vamos a revisar, atención, no hay con algunos problemitas, me parece que es Cris, o es Juaco, me parece que es Juaco, Cris, uno de los Pineda y es Juaco, es Juaco y viene el Nacho, es Juaco y viene el Nacho, no lo puedo creer, no lo puedo creer, en la última vuelta, se oye, lo pasó el Nacho, se le detuvo la moto, para no creerlo, claro que era el primero, porque aquí está justamente su primo, en la última, señoras y señores, atención, todos en comba, todos en comba, Barbalá viene el palito, vamos palito, 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 Pacheco, ahí está Pacheco acelerando la zona de meta, Gabriela Ojeda dice, un saludo de Taltal para Colomba Garcés de Zulela, notable la lela de la Colombita Garcés, siguiendo la transmisión en Taltal, a propósito, en la próxima semana, donde vamos a estar, en Taltal, en el Enduro Borde Costero, señoras y señores, todos a Taltal, 12 y 13 de enero, el Enduro Borde Costero se toma Taltal, viene señoras y señores, el primero, 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 mato, 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 notable, maravilloso, espectacular, ahí está Saavedra, el diminuto Saavedra, primer lugar, notable el diminuto, se queda con el número uno, vamos a ver quién va a aparecer, será el mono, será el mono galáctico, si saca podio hasta la municipalidad, debería apoyarlo, yo no sé qué pasa en Andacoyo, viene segundo, esto es para el alcalde de Andacoyo, para que se ponga con el mono, ahí está, segundo lugar, el mono, el mono, el monito bizarro, segundo lugar, el mono, tercero, González, el cuarto lugar, para el Juaco, Joaquito Pineda, se queda con el cuarto lugar, luego, lamentablemente, se le quedó la moto detenida, como para no creerlo, señoras y señores, el quinto viene para un debutante notable, Juampi, vamos Juampi, vamos aplaudiendo a Castro, Castro maravilloso, Juampi, Juampi, notable en el debut, muy bien, Juampi, cerró el piloto, copia pino del sex, Juampi Castro, notable en el debut, era el más difícil, y lo logró, buenísimo, un saludo para Connie Bruna, dice de su mamita, que la ama, Evelyn Cortés, buenísimo, que los papás, la mamá, la abuela, todos estén mirando la transmisión, pongan hartos saludos, no hartos, me gusta, esa es la idea, estamos haciendo el en vivo, no me queda ni uno más, estaríamos listos, me queda uno, me queda uno, me queda Cris, me parece, me parece que es Pineda, Cris, también, debutando en 65, muy bien, piloto de la serie 50, debutando en 65, con el número 25, ahí está, Cris Pineda, vamos aplaudiendo, también grande, Cris notable, cerró Pineda, y no, me queda el palito, cerró el palito, aquí está, no lo había visto, palito, ahí está, grande, palito, maravilloso, vamos aplaudiendo, palito, 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 Pacheco, cerró el palito, Pacheco, señores, buenísimo, muy bien, los niños, notable, la serie 65, ya, respiramos, con musiquista, Urbano Digital, bien amigos, vamos a ir un break, en esta transmisión, imágenes desde el parque cerrado, vamos a un break, y ya volvemos, con más clase motor,